La placa trasera contiene dos entradas Combo Jack en XLR donde ustedes pueden conectar un micrófono o pueden conectar instrumentos. Tenemos ganancia independiente por canal para que ustedes puedan aumentarla o disminuirla. Hay que tomar en cuenta que la tenemos dividida ya sea en señal de línea o en señal de micrófono. Tenemos nuestro botón maestro que nos va a servir para controlar el volumen general y además para acceder a nuestro DSP del sistema. Tenemos una entrada 3.5 milímetros para que ustedes puedan conectar algún dispositivo móvil y además tenemos una salida que es para que ustedes puedan puentear alguna otra bocina y puedan hacer un arreglo estéreo.